Siempre es valioso tomar medidas preventivas para evitar enfermedades, por lo que en esta ocasión deseamos compartir algunas recomendaciones que el neumonólogo Alejandro Cortés nos proporciona para mantener una salud respiratoria óptima. Nosotros tenemos esa normativa de que todo paciente que acude por cualquier patología respiratoria dentro de las prescripciones de tratamiento, están los consejos sobre salud respiratoria que incluyen tener un estilo de vida adecuado, caminatas, ejercicios respiratorios, practicar yoga, que el yoga es muy bueno para la vida respiratoria y eso permite, si el paciente incluso no tiene daño funcional respiratorio, permite optimizar su función respiratoria. La dieta es importante porque en un paciente respiratorio una dieta balanceada permite que se trabaje mejor el organismo y el consumo de oxígeno o la necesidad de oxígeno sean diferentes.